Es un caso excepcional, ¿no? Es un caso muy ya conocido por todos ustedes, como Estado Público, como dice el reporte que publicaron ayer varios medios. Hubieron manifestaciones públicas de ambos lados, tanto del lado de la querella como del lado de la defensa. O sea, creo que todos estamos sabiendo de qué caso estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Lo cierto es que nosotros habíamos dispuesto hace casi ya un año y medio atrás el auto de prisión preventiva de la persona denunciada o ya acusada, considerando varios ítems que tienen que ver con la causa. Por un lado, la gravedad del hecho denunciado, que tiene montos de penas muy elevados. Y, por otro lado, la contundencia de la prueba que se fue incorporando a lo largo del proceso, pero por sobre todas las cosas, la existencia de riesgos procesales, como ser el riesgo procesal de puga, ¿sí? Que era el más contundente, dado a que, habiendo tramitado gran parte del proceso en libertad, el imputado, al cambiar, digamos, el delito por el cual se imputa, primero era solo exhibición de imágenes pornográficas, que después pasó a ser abuso sexual agravado por el vínculo. Se había ausentado de su domicilio sin autorización del juzgado y sin conocimiento del juzgado, lo que motivó que se concretara la fuga. Aún cuando el juez dijera que solo había ido a Salta, donde es natal, para estar con su familia, nosotros lo consideramos fuga y por eso dispusimos la prisión preventiva. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, ya casi dos años de investigación, que se prolongó tanto por diversos factores, siendo uno de ellos la reticencia del menor a colaborar en la investigación, las diversas pericias que tuvimos que hacer, y como así también una gran cantidad de recursos, de nubidades, de apelaciones que fueron presentando los distintos profesionales que fueron conformando la defensa técnica del diputado. En total, hasta ahora, creo que fueron tres abogados o cuatro los que ejercieron la defensa. Bueno, eso motivó de que las investigaciones se prolonguen, porque la Cámara de Apelación no es la que tiene que resolver en cada uno de esos casos, que Cámara de estas que están posadas. Lo cierto es que hace unos días atrás, la defensa actual del diputado presentó un pedido de avias corpus, una acción de avias corpus, en atención al estado de salud del acusado, quien actualmente parece asma crónico, o sea, una afección respiratoria de tipo grave, que lo transforma en una persona de riesgo para el caso de contraer potencialmente, ¿no? No, hablando, el virus del COVID-19. Bueno, ante esa situación, se puso en movimiento el trámite procesal que corresponde a la acción de avias corpus, se solicitaron los informes pertinentes a los médicos que lo estaban atendiendo, como así también a la unidad penitenciaria donde estaba alojado. Hicimos una audiencia por videoconferencia con él y con los del servicio penitenciario, a la que estuvieron presentes tanto el fiscal como su abogada defensora, y a su vez, bueno, se hizo un relevamiento socioambiental del lugar donde la defensa ofrecía como domicilio para cumplir la prisión domiciliaria, que era lo que estaban solicitando. No pedían la libertad del acusado, sino que pedían que la prisión preventiva que venga cumpliendo no se cumpla en la modalidad carcelaria, sino más bien en la modalidad de domiciliaria. Bueno, una vez concluido con el proceso, entendimos de que correspondía hacer, porque esto fue ayer, lugar al pedido que cursaron, porque si bien hoy por hoy no se han registrado casos de COVID-19 dentro de la unidad penitenciaria 3 del Dorado, lo cierto es que el estado de ocupación actual del centro penitenciario, la forma de vida en la que se desarrolla ahí adentro, como todo centro penitenciario, de convivencia...